Cuando visité Cancún Alto Punta Pertiz por el repas de midi Sur la mer de Caraíbes Y sur la baie de Cochón La mer de Caraíbes Y la baie de Cochón Con Juana, Conchita y Cucar Se fue para el azúcar Y se fue a tomar su traguito Se fue para el azúcar Le tocó los timales a un melito Se fue para el azúcar Por eso donde quiere que te ponga el cubito Se fue para el azúcar Si tú quieres un tumbao bien sabroso Se fue para el azúcar Y en el piano lo trae tu pedroso Se fue para el azúcar Y a esta mano lo bajamos con los huevos Se fue para el azúcar Las plantas pústas son muy toxicas Pero los plantas van siempre a pies nues En el interior de la agua Ellos pueden infectarse Ellos pueden infectarse Y pueden infectarse Con los productos que se ponen En más, el pipí de rares Están siempre ahí Ellos van atraparan las enfermedades Entonces, es muy peligroso Como cultura Y es muy difícil Porque después de las plantas Hay que cortar Hay que cortar Y a dejar de comer 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 Es lo que vamos a comer en el restaurante. Vamos a comer en el restaurante. Ah, es genial. Es sorprendente. No hay más de riz. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va?